La ciudad de México, el Universal, guión integrante del grupo Maestros por México esperaba frente a la entrada 1 del Palacio Legislativo de San Lázaro la llegada de su Comité Nacional. En unos minutos inicia la sesión en el Congreso de Coahuila, de nueva cuenta los Maestros en el recinto. PIC.twitter.com barra yoos 8Q5, Osvaldo Quiroz, arroba Osvaldo guión bajo XHSJ. 23 de octubre de 2018 se tenía prevista la aparición de Elvester Gordillo Morales, expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, líder ilegal de acuerdo con Venancio Morales Zúñiga, integrante de Maestros por México. Los profesores realizan el mitin para solicitar la intervención del Congreso de la Unión para hacer respetar las leyes porque Juan Díaz de la Torre está trabajando en la ilegalidad. Su presidencia es ilegal y no le rinde cuentas a nadie, dijo. Requerimos el reconocimiento de la maestra Elvester como presidenta nacional, agregó. Se tiene programada la llegada del Comité Nacional de Maestros por México, integrado por exsecretarios seccionales del SINTE a las 10 horas de este martes. Denuncian a la dirigencia del SINTE integrantes del Grupo de Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial, afín a la ex lideresa sindical Elvester Gordillo Morales. Interpusieron este lunes una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, TGR, contra, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SINTE, Juan Díaz de la Torre, por presuntas irregularidades en el manejo de alrededor de 20 mil millones de pesos del Fondo de Retiro de los Trabajadores del Magisterio. Luis Pérez Pasten y Zúñiga, miembros activos del SINTE y quienes en febrero interpusieron un amparo para evitar la reelección de Díaz de la Torre, acusaron al encargado de manejar el Fondo de Retiro de los Trabajadores, y Sachar Toripsky, de manejar montos y réditos de manera discrecional. Solicitaron al Ministerio Público de la Federación abrir un proceso de investigación contra las empresas de crédito CETESA, Sociedad Anónima de C.V. y Cubo Maestro, Sociedad Anónima de C.V., las cuales en contubernio con Juan Díaz de la Torre, han otorgado créditos con intereses excesivos a miembros del SINTE. Los recursos son discrecionalmente controlados por Isaac Chertoripsky, sin que haya la menor información puntual a los beneficiarios de dicho fondo, mismo que debe poseer recursos de alrededor de 20 mil millones de pesos. Esto, a través de la Procuraduría General de la República, PGR, debe investigarse, así como todos los procedimientos para la operación del fondo en mención, señala la denuncia. La apoderada legal del SINTE, Soraya Bañuelos, presentó una denuncia de hechos ante la PGR contra de Luis Pérez Pasten, y Venancio Morales suñiga por falsedad en declaraciones judiciales, y en informes dados a conocer a una autoridad. Guión Manuel.